Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lorenzo Valle, soy de Bogotá y vengo a contarles más que un testimonio, es como la historia que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, como les dije, mis papás me pusieron Lorenzo, más que todo por mis abuelos. Mis abuelos del lado papá, pues vienen de España y siempre buscaron como un nombre que fuera muy español, por eso salió Lorenzo. Vengo de una familia súper católica, mi papá y mi mamá han profesado su fe desde que tengo conciencia. Y bueno, soy hijo único, entonces claramente era la única persona a la que ellos podían pasar todo su conocimiento y todo su fe y todo su amor por Dios y más que todo también por la Virgen María. Una familia súper unida, siempre súper devota, incluyendo a mis abuelos. Yo creo que los abuelos tienen una semillita que plantar en nosotros en la fe y creo que son súper importantes. Entonces pues realmente vengo de una familia que siempre ha estado en el camino de Dios, ¿no? Yo fui creciendo, me fueron explicando un poquito más de qué se trataba toda esta locura de amar a Dios, de conocer a la Virgen María, bueno, de volvernos un poquito locos por el cielo más que todo. A mí siempre me sonó, siempre me gustaban todas las historias que me contaban mis papás, mis abuelos y todo, pero bueno, más adelante eso cuando uno va creciendo, uno por alguna razón lo va perdiendo, pero yo creo que Dios siempre se encarga de que uno regrese y como que vuelva a él, ¿no? Finalmente. Como les digo, nací en Bogotá, mi papá es piloto, entonces en su momento nos fuimos a vivir a otra ciudad acá en Colombia. Aquí tuve la oportunidad de tener muchísimos amigos, era una cultura un poco distinta a la que tenemos acá en Bogotá, pero alcancé a tener muchos, muchos amigos donde pude conocer también mucho de Dios. Entré a un colegio súper católico, que de hecho celebraban todos los meses, pues todos los mayos de cada año, celebraban el 13 de mayo a la Virgen María, le entregaban rosas, siempre había como una presentación donde se escogía una persona que se llamaba el May Boy y la May Girl, que la idea era escoger un niño y una niña que le entregaran una rosa a la Virgen María. No se podía repetir la persona por año, pero por alguna razón yo repetía todos los años, yo siempre era el May Boy y el que le iba a entregar la rosa a la Virgen María y desde ahí me pegué una enamorada tremenda a la Virgen María, especialmente la Virgen de Fátima. Siento que ella cumplió un papel tremendo en mi vida, que si no fuera por ella yo creo que estaría súper, súper perdido en mi fe y súper perdido tal vez en la vida, pero ella se ha encargado de ser esa mamá que lo busca, que acude a uno, que lo guía y bueno, que nos acerco un poquito más a Jesús. Todo estaba súper tranquilo en Barranquilla hasta que bueno, tuve una época donde mis amigos me dejaron de lado y aquí tuve una época súper, súper depresiva. Mi papá volaba muchísimo, entonces digamos que para aquella época no estaban tan presentes y como no teníamos familia donde vivíamos en esa ciudad, sino en Bogotá, pues éramos muy solos mi mamá y yo. En esa época pues como mis amigos me habían dejado un poco de lado, mi tiempo siempre estaba pues como muy libre, tenía mucho tiempo libre porque no hacía mucho y yo solamente le pedí a Dios que cambiara mi vida. Acá siento que todo pasa no por algo sino para algo y siento que todo este pequeño tiempo en los que digamos yo tenía tanto tiempo libre, me enseñaron a profundizar en mi oración, ¿no? A pesar de que yo pues de chiquito no entendía muchas cosas de Dios, pero sí sabía que si uno le pedía algo a él, con todo el amor se lo concedía a uno, ¿no? Entonces yo todos los días llegaba a mi colegio a prender una vela y a encerrarme en mi cuarto y a rezar. Mi mamá dice que pasaba horas ahí pero yo ni cuenta me daba y más que todo le pedía que cambiara mi vida porque me sentía una depresión y una soledad muy muy grande. Después de un tiempo me amagó muchas veces el regreso a Bogotá. Yo digo que me amagó porque en verdad a mi papá le coge todo para hacer nuestra vida lo más perfecto posible, ¿no? Entonces por alguna razón no tenía que regresarme a Bogotá ese mes, sino era tal vez unos seis meses después. Finalmente se me cumplió, se me cumplió mi deseo, tantas oraciones fueron escuchadas. Al final volví a hablarme con mis amigos, me arreglé con ellos, todo estaba súper súper bien, pero bueno, Dios había tomado la decisión que era momento de regresar a Bogotá. Hoy en día todavía me hablo con ellos, cada vez que voy a la ciudad, a Barranquilla que fue donde viví, me veo con ellos y todo y pues yo lo cerré con una tapa súper linda y bueno, ahora está Bogotá, ¿no? Aquí ya era todo distinto, como les digo, era una cultura completamente distinta a la que es en Barranquilla. De acá me ha tocado adoptarme un poco porque además llegué de 16 años a un colegio que no conocía, que no conocía a nadie aquí, yo nunca me había hablado con nadie en Bogotá excepto con mi familia. Digamos que yo empecé a acoger a Dios también como un Dios bombero, yo solamente acudía a Dios cuando necesitaba algo y cuando Él me hacía el favor o me lo cumplía, yo no lo volví a buscar. Entonces como Él me había ayudado a irme de Barranquilla y a cambiar un poco mi vida, llegué a Bogotá y dije listo, ya pues te busco la próxima vez que tenga algún lío que necesite algo, Jesús. Hoy en día me arrepiento un montón de haber hecho eso, porque siento que mi fe hubiera crecido un montón si hubiera seguido ahí pegadito, pero bueno, lo que digo no es el por qué sino el para qué. Yo llegué acá a Bogotá, ya de 16 años, mucho más grande, y bueno, entré a un colegio que agradezco también, muy católico, un colegio donde nos enseñaban sobre la religión, donde el hermano de la rectora era sacerdote, entonces siempre nos hablaban de la confirmación, nos hablaban de cosas de Dios, entonces digamos que era un poquito como más activa la fe en este colegio. Y también agradecí porque llegué a conocer personas muy buenas que me ayudaron también un montón en mi fe, especialmente una amiga, ¿no? Que bueno, ya me voy a adelantar a contarles un poco de esto. Ya estando en el colegio, pues bueno, a los 16 años empieza uno a salir a fiesta, a tomar, empieza uno a salir con niñas, demás cosas, y bueno, siento que acá yo me desconecto más o menos de Dios y empiezo a ir a misa por obligación, porque mi mamá me decía como, es que es domingo y hay que ir a misa, entonces yo, bueno, me baño, me voy por misa y listo, ahí le doy gusto también a mi mamá. Pero no iba a misa por gusto ni porque yo era como, es mi encuentro con Jesús, no, nada que ver, yo decía, le cumplo a mi mamá para que por la tarde me deje salir y no tenga problema. Así fue mucho tiempo, fue mucho, mucho tiempo y siento que llegó un momento en el que abandoné tanto mi fe, que me metí mucho en salir todos los fines de semana, en tomar un montón, y siento que el alcohol se empezó a volver como parte de mis fines de semana, en las que tal vez llegué a un punto donde dije, creo que ya está siendo demasiado. Yo siento que todos los jóvenes estamos, pues pasamos por este tipo de etapas en las que el alcohol se vuelve como primordial a manera social, ¿no? Que siento que todos cuando salimos y tenemos 16, 17 años, que se supone que además tomar esa edad no es legal, ¿no? Pero pues digamos que todos sabemos cómo lo hacemos y todo. Y uno no sabe al punto de controlarlo, entonces uno termina haciendo cosas que posiblemente al otro día uno se levante ni se acuerde o se levante completamente arrepentido, ¿no? Yo empecé a mezclar todas estas cosas del alcohol, de también mirar a ver con quién me daba esos esa noche, y empecé a volver mi vida muy descontrolada en muchos temas, sin la presencia absoluta de ellos, o bueno, él siempre estaba presente, pero pues yo no dejaba que él hiciera parte de mi vida como tal. Y sentí en un punto que ya se me estaba descontrolando, pues, el alcohol. Afortunadamente, por cosas de la vida, y bueno, cosas de la vida, además que toco la oración de mis papás, siento que pude hacerle un freno y como que reacomodar mi vida un poco, no en cuanto a Dios, no en cuanto a retomar mi fe, sino realmente como solamente al alcohol, y decir, hasta aquí yo creo que puedo aprender cómo manejar cada vez que salgo y tomo. Yo siento que ahí igual la intercesión de mis papás para que eso estuviera un poco más manejable, a pesar de que yo nunca fui rebelde, ni les hice shows a mis papás, ni nada. Pero siento que de mi lado, cuando yo les conté que ya tiempo después, que yo sí sentía que en ese momento, si yo hubiera seguido así, tal vez se hubiera podido convertir el alcohol en algún problema, pues yo creo que yo estuve en un descanso de que bendición que esto haya frenado aquí. Como les digo, yo nada que ver con Dios en ese momento, no me interesaba, yo estaba feliz en la vida que estaba, y por ese tiempo entré a una asociación, se llama acá la Asociación Santa Cruz, donde hacían campos de verano para niños de escasos recursos y donde estaba la presencia de Dios profundamente. Y como el fundador es familia mía, pues entonces yo dije, no, está perfecto, yo voy allá y conozco un poco. Yo siento que ese fue como más que todo mi inicio de regresar a Dios, comenzó en la asociación, porque digamos que la experiencia de estar con estos niños que buscaban a Dios también, y que vivían pues en un contexto familiar y económico, pues bastante difícil y bastante fuerte, uno poder darles acá de cierta forma una oportunidad de salir de su realidad, de conocer un poco a Dios, de gozar, de disfrutar, pues era absolutamente todo. Yo limité mi relación con Dios a solamente el campo de verano, yo decía, no, yo ya tengo suficiente Dios, yo voy a los campos de verano, y ya no necesito nada más, y pues a las misas obligadas que me toquen los domingos realmente. Por ese entonces, la que les digo, mi amiga del colegio, ella salía conmigo todos los fines de semana, tomamos todos los fines de semana, todo, y un fin de semana que se nos perdió, nosotros no entendíamos por qué, pues porque no aparecía. Después, bueno, ella regresó el lunes al colegio diciéndonos que se había ido a un retiro, un retiro que le había cambiado la vida. Ella llegó con una, como con luz en los ojos, súper radiante, llegó completamente enloquecida en mi punto de vista en ese momento. Ella nos dijo que había hecho un retiro en el cual había conocido el amor de Dios de una forma distinta. A mí me sonó loquísimo, yo la empecé a molestar y todo, yo le decía, soy Juliana. Y bueno, muchos empezamos a molestarla, pues por su forma, como de mostrar su fe y de profesarla finalmente, ¿no? De la nada ella empezó pues como a reunirse con más jóvenes y con un adulto por aparte y fundaron un retiro. Decidieron hacer un retiro diferente al que ella había hecho. Y para ese entonces, digamos, que a mí no me interesaba en lo más mínimo hacer un retiro. Entonces, mi mejor amiga me tocaba la puerta y me decía, oye, hay un retiro este fin de semana que va a ser el segundo retiro de FETA. Y yo decía, ¿qué es esta vaina? A mí no me interesa ningún retiro, no me interesa absolutamente nada. Me invitó, yo dije que no, que porque en la asociación ya tenía suficiente Dios. Ese era mi pensamiento en ese momento. Y así, yo seguía con mi vida los fines de semana saliendo, obligado a misa, súper alejado de Dios. Hasta que, bueno, nos graduamos del colegio, entramos a la universidad. Aquí en la universidad conocí una persona que sería mi primera novia, la cual, pues, obviamente que por temas que ya les voy a conversar un poco, terminé más alejado de Dios de lo que ya estaba. Yo empecé a salir con ella. Ella tuvo un viaje a Estados Unidos, donde me dijo que no había ido solamente a vacaciones, sino a aprender algo. Pues, al parecer, una persona le había dicho que ella tenía el don de sanación y que fue a aprender cómo lo podía usar. Para mí eso me sonó increíble. Yo dije, wow, tremendo, si me enfermo, me pueden sanar. Está completamente increíble. Y yo empecé a creer en absolutamente todas estas cosas. Lo que pasa es que este don de la sanación que ella expresaba tenía que ver plenamente con todo lo de la nueva era y todo lo esotérico, a pesar de, pues, que ella en su momento lo negaba profundamente. Ella llegó de su viaje y me empezó a enseñar cómo lo hacía, que era con el flujo de energías, con chakras, con péndulos y, bueno, con un pocotón de cosas que, pues, como todos conocemos, involucra lo que es el esoterismo y la nueva era. Yo empecé a creer en todo esto. Empecé a ver cómo funcionaban sus sesiones, veía que las personas llegaban a su casa, ella les hacía sesiones de sanación, les cobraba por las sesiones de sanación. Y, bueno, yo la fui acompañando en todo esto y empecé a creer un montón en todo esto de cómo funcionaba. Porque, pues, lastimosamente estas cosas a veces se muestran como que funcionan y, pues, funcionan porque claramente, así como el bien tiene poder, el mal también tiene el poder y más que todo el poder de confundirnos, ¿no? La capacidad de demostrar algo malo como algo bueno y confundirnos pensando que si viene de un lado, ¿qué es? Yo me empecé a involucrar un montón. Ella tenía como una persona que le enseñaba muchas cosas que nunca me generó tranquilidad en lo más mínimo. Pero, como les digo, yo empecé a involucrarme, yo empecé a creer. Ella usaba péndulos, usaba cuarzos, usaba un pocotón de cosas que, en las que yo creía, ¿no? Que a uno a veces le dicen, usa este cuarzo para tal cosa. Y entonces yo lo usaba y yo hacía absolutamente todo lo que ella me dijera. Yo me empapé tanto en este tema que yo hasta invitaba a mis papás y les decía, como, oigan, yo los quiero invitar para que, pues, mi novia en ese momento les haga una sesión de sanación, así que cosas. Mis papás siempre fueron muy fríos de decirme, como, oye, no. Eso no nos interesa a nosotros, muchas gracias. Yo siempre dije, pues, mis papás muy sabios. Entonces, no entiendo por qué nunca me dijeron algo, pero yo creo que esto de la nueva era, en ese momento, estaba como tan nuevo y tan comenzando acá en Colombia, que mis papás sí lo dudaban, pero no sabían si advertirme o no, finalmente, ¿no? Creo que no conocían sobre ese tema específico. Yo seguí, seguí, seguí involucrándome en todo esto hasta que llegó un momento en que nuestra relación, yo creo que hizo como crack y todo empezó a pasar de una forma muy mal. Nuestra relación empezó en una decadencia completa. Yo me empecé a sentir muy mal estando con ella. Hasta que entré como en una depresión y en una ansiedad, porque se volvió una ansiedad profunda de todo lo que estaba pasando, que otra vez llegó mi amiga a tocarme la puerta, decir como, oye, hay un retiro de fetas de fin de semana, te quiero invitar. Y por cosas de Dios le dije, bueno, está bien, yo lo hago porque estoy en un momento que me siento ahogado profundamente y me gustaría tener algo distinto. Yo entro a FETA y digamos que yo creo que yo soy de esas personas que llegó conversando de donde es sanación de su novia en ese momento, que yo creo que incluso cuando yo le conversé a la gente de FETA sobre este tipo de cosas donde es sanación y todo, yo creo que ellos en algún momento se reunieron y dijeron, tenemos un caso especial que se llama Lorenzo Valle. O sea, con este man hay que hacer algo porque este man está creyendo en cosas en las que él no debería creer. Y yo agradezco mucho que eso hubiera pasado en FETA. Tuve en su momento el acompañamiento de un adulto en ese retiro, pues que obviamente se acercó a mí a hablarme y a preguntarme sobre las cosas que hacía mi novia y todo. Y bueno, él me contó un poco que él había tenido sus propios años de esoterismo, en las cuales había sufrido un montón y que una vez uno abre esa puerta es muy difícil cerrarla, ¿no? Porque, como les digo, el mal se disfraza de bien y nos hace ver cosas espectaculares, pero en el fondo de esto es algo completamente malo, ¿no? Algo que va en contra de nuestras creencias como católicos. Acá quiero hacer como una pausa, como un paréntesis más que todo, de involucrar algunas cosas que nosotros como católicos a veces mezclamos con nuestra religión, con lo que creemos y que, pues, hacen parte de este movimiento como esotérico y que son distintos, como el yoga, como la lectura de cartas, como todo este tipo de cosas. El horóscopo que sale en el periódico, que sale en un WhatsApp como en todos los días. Eso sí ha ido metiendo en nuestras vidas como algo muy cotidiano, pero realmente no es nada cotidiano. Bueno, es algo que nosotros como católicos no podemos conmulgar. Eso no es compatible. Mucha gente pregunta, ¿qué por qué el yoga? ¿Qué simplemente es tirar? ¿Qué no tiene nada de malo? Y el trasfondo de lo que es el yoga es completamente opuesto a nuestras creencias, ¿no? Nosotros, bueno, digamos que el yoga viene del budismo y demás cosas. Y háblate de buscar la energía y un Dios que está dentro de ti, ¿sí? Es un poco el yoísmo de los ejercicios que se hacen. Y cada ejercicio y cada estiramiento tiene un nombre específico que tiene un significado específico. Nosotros como católicos, digamos que no estamos invitados a hacer este tipo de cosas porque van en contra de lo que nosotros creemos. Nosotros no creemos en un yoísmo, ni en una energía interna, ni en un Dios que está dentro de nosotros. Porque nuestro Dios está plenamente vivo y es persona, ¿no? Entonces, si nosotros queremos una relación con Dios, no necesitamos buscar dentro de nosotros porque lo tenemos expuesto en todos los santísimos del mundo. Lo tenemos en las eucaristías. Dios nos habla a través de los sacerdotes, a través de la confesión y de tantos sacramentos que tenemos que podemos aprovecharlos. Entonces, digamos que ese es más que todo el paréntesis que quería hacer porque sí me hace clave que la gente entienda el porqué y el trasfondo. Hay libros sobre esto que sería muy chévere que la gente que está un poquito interesada en conocer más sobre el tema lo pueda hacer sin problema. Hay un libro que se llama Yoga Incompatible. Ahorita se me escapa el autor, pero que lo podrían leer para enterarse. Son como cuatro hojas, no es un libro muy largo. Pero sí, quería como hacer el paréntesis de por qué no es compatible con las creencias que nosotros tenemos como católicos. Ni el esoterismo, ni el yoga, ni la lectura de cartas, ni el tarot, ni nada de ese tipo de cosas. Solo como para contextualizar un poco, cuando yo les decía que mi exnovia cobraba por hacer sesiones de sanación, usaba péndoles y cuáles y todo, vayámonos un momento a la Biblia y démonos cuenta que ni uno de los apóstoles ni Jesús le cobraba a algún leproso por sanarlo y en ningún momento sacó piedras, ni chacras, ni nada de esas cosas. O sea, son formas completamente diferentes y opuestas. Bueno, bueno, como les digo, estaba en el retiro. Esta persona, este adulto, me fue guiando un poco. Y yo creo que por oración y por gracia de Dios, tuve un reactivar en mi fe. O sea, salí enamoradísimo de Dios, pero enamoradísimo. Yo salí cantando porque además uno sale todo cursi cantando canciones de Dios a cada rato. Cuando uno llega a la casa, pone canciones de Dios, uno se baña oyendo canciones de Dios en vez de otro tipo de música. Va en el carro escuchando cosas de Dios. Entonces, bueno, uno se vuelve como súper activo con este tipo de cosas. Y yo empecé así y yo me estaba volviendo loco por el amor de Dios. Ahí digamos que la parte que se había fracturado en mi relación terminó de fracturarse completamente. Llegó un momento en que no nos estábamos entendiendo bien y sí sentí que en un momento me vi en la decisión de estar entre la espada y la pared y escoger entre Dios y ella. Digamos que la decisión sí sentí que fue difícil, a pesar de que la tomé de una forma relativamente fácil, Dios. Pero fue difícil porque tenía un cariño muy grande por ella. Pero al final simplemente lo dejé ahí. Y siento que fue una decisión muy bien tomada. Desde ahí mi fe comenzó a cambiar completamente. Yo en su momento no caí en cuenta de confesar este tipo de cosas que yo había hecho en las que había creído. Y decidí seguir así. Mi vida empezó a cambiar, pero muchísimo. Yo creo que yo en su momento, en el retiro, le dije a Dios como oye, me ofrezco para lo que tú necesites. La situación es que cuando tú le dices a Dios eso, él se lo toma muy literal. Entonces empieza a moverse contigo y a hacer absolutamente todo contigo. Pero no se imaginan la delicia que es que Dios haga con uno lo que él quiera. Porque él lo lleva a ser la mejor versión de uno mismo, a pesar de que uno en esta vía no llega a ser la mejor versión de uno mismo. Pero sí hace que uno sea como ese tipo de arcilla y Dios lo vaya moldeando para ser mejor cada día. Y siento que eso es lo que él comenzó a hacer desde que hice el retiro de Feta. Aquí, bueno, digamos que me fue creciendo un montón. Mis papás estaban dichosos, felices de que su hijo volviera a la fe y digamos que haya cambiado un poco como los hábitos que tenía en ese momento. Sinceramente yo nunca me vi de esta forma, de creer de esta forma. Nunca me vi tan loco por las cosas de Dios. Lo increíble es que después me volvería aún más loco por las cosas de Dios. Pero en ese momento como que era poco creíble para mí. Yo terminé esta relación, me empecé a involucrar mucho en las cosas de Dios. Y terminé siendo líder de una parroquia de Feta, en la cual pues obviamente di absolutamente todo de mí para que Dios pudiera hacer mucho por el resto de mis hermanos y de la gente que estaba yendo al retiro y todo. Y aquí en Feta encontré algo que Dios me regaló profundamente, que fueron unos amigos en Dios, que ni siquiera sé cómo se encuentran, porque siento que es un tesoro que Dios le regala a uno. Digamos que yo del colegio pues me alejé un montón de mis amigos. No es que haya pasado algo grave o algo así, sino más que todo siento que pasó la vida. Pasaron los años y uno se va alejando de los amigos del colegio. Y bueno, habían algunas diferencias también con mi fe, más que todo que siento que en algún momento no me fueron respetadas. Pero pues uno en este camino también de vida y de fe se va dando cuenta que a medida que pasan los años uno va teniendo más poquitos amigos. Pero a los de ahora no tengo cómo expresarle a Dios el agradecimiento para decirle de estos hermanos que Dios me dio, porque finalmente yo soy hijo único, pero Dios encargó de darme unos hermanos en él que hoy solamente puedo agradecer. Empecé a construir con ellos una amistad completamente increíble y bueno, fuimos creciendo un montón. Para ese entonces empezaron a pasar muchas cosas en mi vida. Me empecé a sentir agobiado, me empecé a sentir con mucha ansiedad. Yo había entrado a estudiar una carrera que no me gustaba, intentaba cambiarme y no me funcionaba el cambio. Las cosas siempre empezaban a salir muy mal. Empezaba, yo siempre tengo algún rosario puesto en mí, ya sea colgadito acá o en el brazo o algo así. Y como les digo, siempre escuchaba como canciones de feta y todo. Y llegaba algún momento en la noche en las que la música me desesperaba, me daba como rabia en los oídos, el rosario me molestaba, me lo terminaba quitando. Y me acostaba en la cama boca abajo porque sentía que me apretaba mucho el pecho. Esto pasaba como una hora específica, eran como todas las noches a las nueve de la noche. Y yo simplemente no entendía qué me estaba pasando, como que las cosas me estaban empezando a salir mal. Si había alguien que me gustaba, todo me salía mal con ella. Yo no entendía por qué en mi vida estaban pasando como tantas cosas negativas y tan seguido, tan frecuente. En una de esas noches una amiga me dice, oye, puedes venir a un rosario, te invito a un rosario. Yo en ese momento siento que estaba en una lucha con conseguir a Dios, pero con cero ganas de hacerlo. Estaba en una lucha como de lanzarme a mí mismo a seguir creyendo en Dios, a seguir en el camino de Dios. Pero profundamente sentía cero ganas de hacerlo. Como que en verdad no sentía ese push que uno a veces siente hacia las cosas de Dios. Bueno, la mayoría a veces que uno siente las cosas de Dios. Yo no lo sentía en ese momento. Finalmente dije, bueno, voy a ir a ese rosario porque pues nada pierdo. En ese rosario conocí a una persona que tenía pues unos dones carismáticos de Dios. Trabajaba con una arquidiócesis de un pueblo que queda cerca a Bogotá. Y en ese momento había ido al rosario de mi amiga. Ella pues cuando entró me dijo, ¿qué es lo que tienes en el cuello? Y yo le dije, pues en ese momento no tenía un rosario ni nada. Entonces le dije, no, no tengo nada. Pues creo que no tengo nada. Me dice, oremos, vámonos al rosario a orar. Listo, perfecto. Cuando estábamos orando, pues ella como que profundizó mucho en la oración y me dijo, como oye, es que pues se me vinieron varias imágenes de algunas cosas tuyas. Te lo puedo comentar. Y yo, sí, claro, obvio. Y me dice, mira, lo que pasa es que hay un cuarto que es así, 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 así. ¿Lo conoces? Yo le dije, sí, es el cuarto de mi exnovia. Y me dice, bueno, lo que pasa es que hay una imagen tuya en el escritorio con velas alrededor. Tú por eso tienes un cuello esotérico en este momento. Yo no sabía de quién estaba hablando. Para mí esto era como si me hubieran estado hablando en chino porque yo no tenía ni idea qué significa tener un cuello esotérico. Yo le pedí que me explicara y a mí es como una atadura hecha por esoterismo. Y pues, claro, este personaje entró en pánico, más o menos, porque yo no sabía qué es lo que tenía que hacer para quitarme todo esto que me estaba contando esta señora, a la cual yo en ese momento le decía, como, usted está loquísima. Pero hoy en día agradezco y en verdad le agradezco a Dios por haber puesto a una persona con sus dones en mi camino para que me orientara un poquito a lo que tenía que hacer. Finalmente, puede tener una liberación. Acá voy a hacer una aclaración, un paréntesis también. Es que las liberaciones no necesariamente tienen que ser hechas por sacerdotes. La pueden hacer, pues, los laicos también. Lo que no podemos hacer los laicos son como ya llegar a nivel de exorcismos y demás cosas. Las liberaciones pueden ser por laicos que tengan ciertos dones y ciertas cosas, guiados claramente por la iglesia. No pueden ser laicos así, independientes, sino obviamente bajo el amparo de la iglesia, como lo era esta persona. Aquí esta persona me logró hacer una liberación en la cual tuve un descanso en el espíritu, que es como si uno estuviera dormido, pero no. No está consciente, solamente está teniendo como un momento muy íntimo con Dios de paz. Y cuando yo abrí los ojos, lo primero que le dije a ella fue, ¿qué pasó? ¿Qué hago? O sea, ¿a qué me dedico para yo poder quitarme este cuello? Me dice, mira, ya está hecha la liberación. Pues, creeríamos que ya no hay ningún cuello esotérico que te esté atando. Digamos que desde ahí mi vida empezó a cambiar, dio un giro de 180. Me quise cambiar de carrera, pude cambiarme de carrera. Pude seguir escuchando música de Dios, pude volverme a poner un rosario sin que me molestara en lo más mínimo. Digamos que las dos semanas después empecé a salir con alguien y con esa persona me funcionó absolutamente todo. Mi vida empezó a cambiar para bien. Ahí me di cuenta que la gracia de Dios obra de una forma completamente incondicional, ¿no? Por más de que uno esté alejado, por más de que uno no quiera absolutamente nada con él, por más de que uno esté en pelea, él siempre va a estar incondicional. Su amor es completamente incondicional. Y eso fue algo que aprendí de ese momento. Digamos que mi vida sí tuvo un cambio tremendo después de ese episodio. Creo que, bueno, cualquier ser humano que hubiera pasado por eso hubiera tenido un cambio muy grande. Pero somos seres humanos y se nos olvida a veces que somos demasiado débiles en muchas cosas. Mi sueño más grande y digamos que mi vocación de vida es casarme y ser papá. Para mí es el sueño más grande. Yo no busco como que mi sueño más grande sea tener éxito en mi trabajo y ser reconocido y famoso. No me interesa en lo más mínimo. Yo lo que quiero es literalmente casarme y formar una familia con mi esposa. Y, bueno, cuando tenga a mi hijo en mis manos en algún momento de mi vida, yo puedo decir que mi sueño más grande ya me lo está cumpliendo Dios en vida. Para ese entonces, pues claro, yo conversaba mucho con Dios y le decía como, oye, yo quiero casarme, yo quiero ser papá, yo quiero que tú me ayudes a construir esto que siento que me lo has puesto tú en el corazón. Bueno, en ese momento estaba ya con nueva novia, con esta persona que les digo, en la cual siento que también tuve un empujón de fe. Nosotros empezamos a hablar de la castidad, teníamos un montón de jóvenes defectadas, hacíamos charlas. Bueno, siento que fue un crecimiento muy bonito en la fe. Y sinceramente yo le decía a Dios como, yo necesito saber quién es la persona con la que yo voy a pasar el resto de mi vida, porque me gustaría que tú me ahorraras las personas que van a estar entre ese momento o entre esa persona y yo. Logré muchísimo. Y, bueno, finalmente por cosas de Dios, como les digo, no el por qué, sino el para qué. La persona con la que estaba no era la persona con la que tenía que estar. Nosotros terminamos esa relación, pero fue una relación que me volvió muchísimo en la forma en la que terminó. Yo ahí apenas terminé esa relación entre una pelea muy, muy grande con Dios, porque yo sentía en lo más profundo de mi corazón que esa sí era la persona con la que yo tenía que estar el resto de mi vida. Pero las cosas pasaron de otra forma, pasaron de una forma completamente distinta. Yo entré en una pelea con Dios tan fuerte que decidí alejarme profundamente, de volver a como ahogar mis penas en el alcohol. Y fueron unos meses en los que yo dije, yo creo que no voy a salir de esto. Afortunadamente, mis amigos en fe que había tenido en FTA siempre me acompañaron en este momento como de duelo, por decirlo así. Que fue fuerte, pero gracias a Dios fue muy corto. Una vez ya pasó todo esto, yo empecé a volver a mi fe, empecé a perdonar muchas cosas. Empecé a perdonarme muchas cosas. Y digamos que fui dando escaloncitos otra vez de fe. Acá quiero hacer como también otro paréntesis. Es que nosotros muchas veces en nuestra soledad nos damos mucho látigo como por las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Porque a veces nosotros sentimos que estamos creciendo perfectamente en nuestra fe y que estamos ascendiendo, pero o sea, en una curva completamente hacia arriba. Y cuando nos damos cuenta de algo que pasó por nuestra debilidad o por algo, sentimos que es un retroceso. Y nosotros no deberíamos tener la capacidad de contabilizar nuestras acciones como para ver si estamos yendo a la santidad o no. La santidad no va a contar nuestros retrocesos ni nuestros avances. Finalmente viene siendo como una línea ascendente, pero nuestros retrocesos no le interesan a Dios. Él sabe que somos débiles porque nos hizo débiles. Pero pues también depende de nosotros reconocer nuestra debilidad y saber qué necesitamos de Dios para ser santos. Como les decía, empecé a volver a misa y todo, pero sentí que mi formación en la fe como católico se había quedado completamente estancada. Que las herramientas que de por sí me estaban dando, los retiros de fetal y otras cosas en las que estaba participando, yo sentía que necesitaba más, que necesitaba muchísimo más. Empecé a entrar como en lo que conocemos como un desierto, un desierto donde le pedía a Dios y le decía como, mira Dios, me siento en un desierto en vocación porque en este momento es lo que yo te digo, me quiero casar y tener hijos, pero siento que no está pasando, no está llegando. Y mi antigua relación no me ayudó a convencerme del todo, entonces pues necesito que tú me guíes un poco más. Ese desierto también incluyó muchas cosas en cuanto a qué tenía que hacer yo con mi fe y cómo podía ayudar a los demás también a conocer un poco más de Dios. Digamos que para ese entonces me volví a reconectar con una persona que por cosas de la vida vivía, era vecina, era una vecina mía. Y yo había conocido una vez que había venido el Papa Francisco a visitar a Colombia. A mí siempre se me hizo súper linda, pero pues digamos que nunca había pasado nada. Y nos reconectamos otra vez porque nos llevábamos a la universidad y demás cosas. Yo dije como bueno, yo voy a intentar a ver si podemos salir y conocernos un poco más. Esto fue todo un reto, yo creo que todo lo que Dios le pone a uno en la vida es para trabajar algo. Yo soy una persona súper, súper impaciente, la paciencia me cuesta un montón y trabajarla por mis propios medios no es una opción, así que Dios se encarga siempre de ponerme en situaciones donde la paciencia es lo único que me queda para trabajarlo un poco. Y bueno, con esta persona intentamos hablar muchísimo. Yo la invitaba a salir a comer y demás cosas, pero esta persona ni la hora, o sea, no era ni la hora. Estudiaba medicina, entonces digamos que el tiempo de esta manera era muy reducido, pero hablar con ella se convirtió en algo de una vez por semana y pues digamos que era un poquito complejo en su momento. Yo varias veces que desfallecía, le decía a mis amigos como, ya no sé, siento que ya no puedo más, yo le he hecho que me gusta, yo he hecho esto, 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 pero las cosas no pasan. Llevo cuatro meses más o menos remando y esto no pasa. Yo solamente me arrollaba y decía a Dios como, señor, bueno, si no es, entonces ayúdame, quítame el sentimiento, te lo pido, para que yo pueda, pues, sabes, como enfocarme en ti y que la persona llegue en su momento. Por cosas de la vida también siento que Dios a través de mis amigos me decía como, sigue ahí, o sea, sigue ahí, dale, tú todavía puedes. Llegó un momento en el que ya no pude más, como que ya sentí que por ahí no iba. Y decidí verme con ella y terminar lo que nunca empezó y decirle como, oye, seamos amigos, al final, pues, sabes, como compartimos muchas cosas en nuestra fe, vamos a Rosario juntos y todo. Pero, pues, siento que podemos ser amigos acá. Digamos que desde ese momento las cosas cambiaron completamente. Empezamos a salirnos, empezamos a ver más y todo. Y unos cuantos meses después, pues, ella se convertiría en mi novia, en mi novia actual. Y aquí quiero hacer, porque les eché como también historias de amor, digamos, de mis tres, de mis dos ex noves y mi novia actual, porque a partir de esta persona que Dios me puso en mi vida, mi vida en la fe y mi vida espiritual, también iba a tener como un impulso muy, muy grande y una confirmación de muchas promesas que Dios me hizo. Digamos que, bueno, ya con ella vamos a cumplir casi tres años ahorita en mayo y es una persona que me ha mostrado una fe que yo no he visto en otro lugar. Es una persona que me ha llevado a Dios de una forma completamente impresionante. Lo que yo le pedí a Dios es que me sentía estancado, que no sabía qué hacer con mi fe, que no sabía cómo ayudar a los demás. Además, empezó a cambiar con muchas cosas que ella hacía y decía. Yo también la empecé a conocer más porque íbamos a ayudar a una fundación que se llamaba Banquete del Bronx, donde íbamos a conversar y a entregarle comida a nuestros hermanos habitantes de calle. Y ahí empecé a ver que en verdad Dios lo lleva a uno y usa angelitos que le manda a uno en la vida para guiarlo, ¿no? Finalmente. Con ella empezamos a construir un amor basado en Dios, completamente en Dios, en la Virgen María. Empezamos a rezar juntos, también decidimos vivir en castidad hasta el momento que sea que nos podamos casar. Y empecé a crecer completamente en mi fe. Yo ya me empecé a sentir más loco de lo que yo les dije en ese momento, que me estaba sintiendo más loco. Y llegó un momento en el que ella me dice como, oye, me voy a ir a una escapada. Y yo le dije, ¿qué es eso? Me dice, no, es algo de Hakuna. Yo le dije, pero Hakuna no es un grupo de música. Y me dice, no, es algo más, pero pues ya después te cuento bien de qué se trata esto. Entonces ella se fue a México, a una escapada, con un pocotón de jóvenes de España, de México y bueno, de otros lugares. Y yo lo que veía en las historias que ella compartía en redes sociales y todo, era una locura porque era Dios expuesto en la Eucaristía en medio de la naturaleza y eran unas cosas que yo decía como, yo quiero algo así, qué locura, creo que me encantaría algo así. Y fue una bendición muy grande porque, bueno, ella se fue con una amiga a México y de regreso decidieron armar lo que es Hakuna Bogotá, bueno, Hakuna Colombia, pues digamos que la primera está aquí en Bogotá. Y esto trata de unas obras eucarísticas que hacemos semanalmente, y bueno, de muchísimas cosas más, hay mini retiros, hay escapadas, hay un pocotón de cosas que probablemente les pueda contar después, pero esto ha causado algo en mí que no tengo como palabras para explicarles. Me siento loco profundamente por Dios. Aquí, digamos que encontré una forma donde puedo expresar mi fe sin condiciones, sin medidas, y que no la profeso solo, sino que hay una cantidad de gente enorme que también se muere de loco por Jesús. De hecho, hay una parte de Hakuna que dice una fila de locos, y eso es lo que realmente somos, una fila de locos por Jesús, por su amor, por absolutamente todo lo que él es. Aquí es algo tan simple como hace poquito. Estábamos viendo cómo comenzó Hakuna hace unos seis meses, que éramos 20 personas en un apartamento, en un piso, y hoy en día somos casi 300 personas, hemos llegado a las 500 personas en un salón, en una vicaría acá en Bogotá, donde nos reunimos todos simplemente para ver a Jesús. Es Jesús, él ahí expuesto, con música, con coro, un coro impresionante, con unos cantos espectaculares que se le ponen a uno los pelos de punta y todo, y eso hace que uno sienta a Dios más cerquito, ¿no? Y ha sido una locura tremenda. Yo también le he dicho a Dios que me ayude también a entender sus tiempos, por lo que les digo, mi sueño más grande de ser papá y de tener hijos, pues yo estoy seguro de haber encontrado a la persona que es, pero ya depende de Dios los tiempos de cuándo se pueda cumplir todo eso. Y bueno, hoy en día, hoy en día como estoy con mi fe, hoy en día lo que les digo, sigo en esa fila de locos, sigo dedicando todos mis lunes a apoyar a Hakuna, sigo todos mis domingos yendo a misa con toda la certeza de que voy porque Dios me ama, de que voy porque es una invitación que Él me tiene los domingos, porque es que los domingos no estoy yendo, digamos, como por un beneficio solamente como de Dios, porque no tiene nada que ver si no es plenamente de uno. Es una invitación que le está haciendo a uno Dios y que uno no se puede negar, que es para conversar con Él, para ver su palabra y para más que todo recibirlo. Mi fe hoy en día siento que tiene que transformar muchas cosas. Yo hace poquito tomé la decisión de cambiar un poco también la forma como manejo mis redes sociales. O sea, yo no soy como un influencer ni nada de ese estilo, pero sí he decidido como hacer un cambio y evangelizar un poco en redes sociales y especialmente pues a las personas que tengo como amigas y que me siguen, porque siento que eso también hace mucha falta, ¿no? Como mostrar a Dios en lo cotidiano, en lo que uno hace todos los días, en dar gracias por levantarse, en dar gracias por dormirse, en dar gracias por tener trabajo, en dar gracias por el tiempo, en dar gracias por absolutamente todo. Y también como dedicar cierta cantidad de tiempo en el día, de poder ir y visitar el Santísimo y estar un rato con Él. Y es como volver a lo importante, ¿no? De poner primero lo que debe ser primero, de ordenar sus cosas y darle prioridad a lo que realmente tiene que ser completamente prioridad. Esa es mi vida ahorita. Igual sigo luchando con muchas cosas. Yo me siento, yo a veces me siento un pecador muy, muy grande y le pido a Dios que también me dé su gracia para entender y abrazar mi debilidad, para entender la realidad que yo vivo, ¿no? Porque finalmente uno empieza a construir las santidades de ahora. Uno tiene que ser santo ya, en este justo instante, para poder salir, ¿no? Para poder salir y contagiar también esa santidad a nuestros hermanos. Hay otro lema de Hakuna que es que no se pierda ninguno. Y eso también, digamos que no solamente es para Hakuna, sino es para todos nosotros los católicos. Nosotros tenemos que luchar para que ningún hermano se pierda, sea quien sea, haya hecho lo malo que haya hecho. Ninguno de nosotros es perfecto. Somos todos muy pecadores, pero tenemos que luchar para llegar al cielo, ¿no? Porque finalmente nosotros no somos los que juzgamos de quién va y quién no, sino es plenamente el amor de Dios y que Él nos abraza por más pecadores y el pecado más grave que hayamos cometido. Eso no va a cambiar el amor que Dios tiene hacia nosotros. Entonces, pues nada, los invito también a profesar su fe, a que no les dé pena, que sean redes sociales, que sean con sus amigos, que no les dé pena absolutamente nada de eso, porque siento que es una oportunidad grande que nos está dando Dios de ser nosotros mismos y de ser una mejor versión de nosotros. Entonces, sin miedo, sin pena, sin vergüenza, sin absolutamente nada de eso, sino mostrar lo que es nuestro día a día, lo que Dios hace en nuestra vida, ¿no? Porque finalmente estamos acá no por un por qué, sino por un para qué. Entonces, tenemos que aprovechar 100% ese para qué, preguntarle a Dios para qué, para que nos guíe y nos vaya mostrando absolutamente todo lo que hacemos. Bueno, para cerrar, creo que ya lo he dejado muy claro, hoy en día hago parte de Hakuna, estoy en una fila de locos por él, pido mi fe con la mayor sencillez posible y pues nada, buscando más personas que quieran unirse a este grupo de locura. Y bueno, ese es más que todo mi, bueno, iba a decir mi vida, pero realmente es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y bueno, eso es más que todo lo que Jesús ha hecho en la vida de Lorenzo. Les doy infinitas gracias por haberme escuchado, a todos los que se tomaron el tiempo de oír esta pequeña historia de Jesús en esta vida. Y los invito también a contar sus historias, cuenten sus historias, cuenten lo que Dios ha hecho en ustedes. Les mando un abrazo y una bendición muy grande. Mil gracias, que les vaya muy bien. Gracias.